Pues amigos queridos, otro día más y gracias a Dios por otro día más de vida y aquí estoy iniciando el día con un buen desayuno que voy a preparar. ¿Qué creen que voy a hacer? Voy a hacer unas quesadillas de maíz, voy a tortear para hacer unas quesadillas con varias cosas nutritivas. Voy a ponerle al guisado, calabacita, chayote, papas, zanahorias, espinacas, jitomates, chiles verdes, ajo y queso, les voy a poner queso. Pero ahorita para iniciar estoy haciendo algo aquí, un chocolate de molinillo, miren estoy en el rancho, tengo que usar el molinillo para hacer el chocolate. Bien espumadito, como si estuviera recién ordeñado de la vaca. Aquí está el chocolatín. Ahorita lo acerco, eh, para que vean qué bonito está, que sí parece, bien cocidito. Miren, ahí está el chocolate, hirviendo. Y aquí está la cazuela donde voy a guisar todo esto, chayote, espinacas, las calabacitas, las papas, las zanahorias y esto va a ser para el guisado, todo esto. Y miren, quesito de ese voy a usar. Y las tazas para el chocolate ahorita. ¿Por qué dos? Pues porque alguien está conmigo. Vamos a servirlo ya. Y vamos a probar a ver si está bueno. De azúcar con su azúcar natural del chocolatito. Ahorita, alguien me está grabando, pero no va a salir ahorita. Hasta la próxima. Ahorita lo voy a poner a enfriar, eh, para que no se queme mi visitante. Voy a rallar las cosas para rápido, para rapidito, voy a rallar las cositas, para guisar rápido lo que voy a hacer, eh. Vamos a ver si se rayan aquí. Espero que sí, porque este rallador no está tan bueno. Pero yo creo que sí, como voy a hacer las, las quesadillas de verdura, vamos a hacerlo así. Y así voy a rallar todo, las papas, el chayote, la zanahoria. Y ya lo demás lo voy a picar, mira. Uy, que sí se, sí se hacen bonito, eso es lo que quiero. Que se hagan así. Así, Merito. Así voy a picar, a rallar cada cosa, eh. Pues ya piqué todo, miren. Aquí está la papa rallada. Aquí está el chayote rallado. Aquí está la zanahoria rallada. Y aquí está la calabacita. Y ya tengo picado la verdura, que le voy a poner para el guisado. Nomás los ajos no los piqué. Vamos a ver. Uy, ya está. Ya está listo. Mira nomás que chulada se guisa aquí, arriba del comalito. Qué bonito. Vamos a picar el ajo, para podérselo poner bien picadito. Pues miren, ahí están las cosas picaditas, lo que es la calabacita, la zanahoria bien ralladita, la papa y el chayote. Ya está bien guisadito, ya le puse el ajo y ya está listo para ponerle toda la verdura. Miren, le voy a poner la papa, no quede nada. Le vamos a poner la zanahoria, también que no quede nada. Y le vamos a poner el chayote, bien ralladito todo. Y lo último, la calabacita. Qué chulada de comida, vamos a saborear primeramente Dios ahorita. Ahí está, miren qué chulada quedó. Toda la combinación de verdura ralladita. Ya acá, ¿dónde se van a guisar? Un ratito más y ya le ponemos las espinacas. Miren qué bonita está ya la verdura, ralladita, guisadita. Ahí tengo soyota de frijoles para comer a mediodía. Pues ya voy a picar las espinacas, que es lo que me falta, y el quesito. Le voy a poner queso de este. No le voy a poner del otro, va a ser quesito de este especial para las quesadillas. Un pedacito de chile asado, del que utilicé para el chile de molcajete. Vamos a ponérselas, porque las quité tantito, porque ya se me estaban casi pegando. Y aquí mismo le voy a poner el queso. Deja, deja partirlos así para más rápido. Porque ya nos anda de hambre a todos. Que tenga mucho queso, eso es lo que quiero. Que tenga mucho quesito. Vamos a la lumbre. Y ahorita la tapo para que se cosa bien el queso y las espinacas. Vamos a la lumbre. Vamos a la lumbre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con verdura de mucha De mucha verdura Papas, zanahorias Calabacitas, chayote Y espinacas Y queso Y tomate, cebolla, chile verde y un ajo Ya repetí Y lo van a ver Y ya las voy a retirar porque esto es algo delicado Que si no las quito rápido se van a quemar Aquí las voy a poner ¡Ay! Me andaba quemé Ahora sí ¿Hay tortillas? Tortillas no hay, hijo Voy a hacer tortillas yo No hay ni una tortilla Pues vamos a empezar a hacer Los omelette Miren Las quesadillas de verdura De ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Vamos a Es mucho Es mucha comida Pero vale más que Que las vean Que no digan que soy tan hambrienta ¡Ay! ¡Señora hambrienta! No es cierto Voy a hacer otra Miren Las voy a cocer por un lado Y luego por el otro Y aquí Hay huevitos adentro Cociéndose Huevitos Proteína Y más proteína Con lo que vamos a comer En las quesadillas Miren Así Se voltean Y ya se le pone esto Nada más que no la voy a hacer tan gorda Porque si no No la voy a poder doblar Ahora sí Así se hacen las quesadillas De verdura guisada Pues aquí está la primera Le vamos a poner chilito Y luego al huevito También le vamos a poner chile Ahí Aquí está la primera Así se arreglan Y ahorita me ven comiendo ¿Eh? Listo Pues ¿Qué creen? Que ya están las quesadillas De verdura Que ustedes ya vieron Como van a ver Como se guisó Y aquí ya le puse chilito Pero le voy a poner más chilito Para probarlas ¿Eh? Están deliciosas Pero ¿Qué creen? No voy a comer sola Ahorita van a ver ¿Quién? Es mi camarógrafo ¿Y quién va a comer conmigo? Venga mi niño Miren quién está conmigo Mi Johnny vino a visitarnos Desde Ensenada a Baja California Hasta el rancho A ver mi amor Quiero que las pruebes Pero no quiero que te quemes Porque olvídate una quemada Yo me quemé hijo ¿Y sabes qué? Duré bien muchos días Que no sabía lo que comía Porque me quemé A ver mi amor ¿Cómo te sientes en el rancho? Bien Después de siete años Que no venías ¿Te sientes feliz? Ya anduvo en el Filemón Ya se paseó Ya se bañó en la alberquita Ya anduvo gozando Desde el lunes Que llegó Así que a disfrutar Pero espérenme Quiero que se enfríe Porque no quiero que se me queme Mi niño A ver A ver papá Tiéntala tú con tus manitas Tú sabes Si la consientes O no en tu boca Y tú vas a decirle Allí a los que te están viendo Cómo están las quesadillas De espinacas ¿Están buenas? Qué bueno Pues me siento muy feliz Me siento muy contenta De tener a mi niño Aquí en el rancho Por eso no fui a Enzanada Buenísimas Vamos a disfrutarlas Y sobre todo Quitarlos de aquí Porque amaneció lloviendo Y está haciendo viento El humo a mí no me afecta tanto Porque estoy Quemada Pero él no Él no está acostumbrado al humo Así que se va a ir a comer A la mesa Para que disfrute Su quesadilla Mi amor Así que vete a sentar Pues ya terminamos ¿Verdad hijo? ¿Qué te parecieron? Bien buenas ¿Sí? Pura nutrición Pura vitamina Pura Puras cosas buenas La zanahoria La papa La calabacita El chayote Y no se diga La espinaca ¿Verdad? Eso quiero hacer ahorita Que está mi niño aquí Para que coma bien ¿Verdad que sí? Ok Pues para ustedes amigos Les comparto mi felicidad De que está mi nieto Johnny Conmigo Y le doy gracias a Dios Por haberle permitido venir Así que Si les gustan mis videos Suscríbanse ¿Sí? ¿Qué diles? Que se suscriban al canal de La señora del rancho Hasta pronto amigos Mil gracias